Que nos organicemos por familia, nos organicemos por cuadra, nos organicemos por edificios. De que mostremos que esta lucha también tiene otro rol de cohesión, de organización, de resistencia, de compromiso, pero sobre todo del sacrificio que estamos haciendo millones y millones de venezolanos por sacar a esta Venezuela que nosotros tenemos desde los problemas y los conflictos que tiene. A quien nos diga que no, o a quien venga a decirle que se va a negociar la marcha, que no existe la marcha, pero no le hagan caso. Nosotros tomamos una decisión y nos mantendremos en la calle hasta que alcancemos las metas que nos hemos propuesto que serán anunciadas por Freddy Guevara. No le hagan caso a aquellos que pretenden desinformar y que pretenden jugar a la susurra. No le hagamos caso a ese laboratorio que pretende el gobierno nacional para desmoralizar. Nosotros hoy, el 19 de abril, salimos a la calle, en la calle nos mantenemos y nos vemos todos los que nos han dado.